Música Dinamismo, inmediatez y profesionalismo son algunas de las características que desde el 6 de agosto de 2013 Araguaña 99.5 FM ha mantenido para posicionarse en un lugar privilegiado de la audiencia. Afinar los sentidos, afinar los sentidos de cada uno de ellos con buena música, buena programación, entretenimiento, béisbol, fútbol, básquet, todo nuestro deporte apoyando nuestro talento araguaño, ese es el regalo que le podemos dar a nuestra audiencia. Bueno, un saludo a todas las personas que sintonizan la 99.5 FM, ya sea desde la web o desde su radio, estamos para afinar los sentidos y crear nuevas oportunidades siempre. Saludos y felicidades a la emisora. Tras dos años de esfuerzo y dedicación, hoy por hoy el dial 99.5 FM se ha convertido en referencia obligada en el centro del país. Ya con estos dos años de nueva gerencia, con la emisora 99.5 FM, más que una familia, más que amigos, somos compañeros de trabajo y haciendo el trabajo, pues haciendo el trabajo para que la gente se sienta satisfecha con lo que nosotros hacemos aquí. Generalmente el día a día en Araguaña es genial, debido a que tenemos diversidad de locutores dentro de nuestra parrilla, a los cuales también hay que felicitarlos por el trabajo que están haciendo, ya que día a día informan, entretienen y hacen que los oyentes de Araguaña 99.5 disfruten de la mejor programación. Cada día compartimos y engranamos en lo que es el trabajo para lograr llegar a los oídos y llevar lo mejor en programación, en contenido, en variedad y en música a toda la audiencia de Araguaña 99.5. Araguaña FM, integrante del sistema de medios públicos en la entidad, se mantiene en constante evolución para crear espacios que se consoliden en el gusto y preferencia de la audiencia. Pienso seguir bastante ayudando al equipo de producción, pienso seguir adelante con la radio y bueno, feliz cumpleaños Araguaña y vamos a seguir afinando los sentidos de todos los araguaños y parte de Venezuela. Formar parte de una emisora tan conocida y tan prestigiosa como Araguaña me complementa muchísimo mi parte profesional. Feliz cumpleaños en estos dos años de Araguaña 99.5. Y enorme es el placer de poder compartir con tantas personas que se vuelven tus amigos, te vuelven tus compañeros y que sin duda unimos ideas para poder formar, para llevar a cabo un objetivo. Araguaña 99.5 FM reafirma el compromiso de entretener e informar a todos los usuarios, no solo de Aragua, sino de toda Venezuela y agradece la receptividad que durante dos años han brindado a la estación. ¡Gracias!